Juego amigas, estaban escuchando el tema musical de Ardilla con Pistola o Squirrel with a Gun para los cuates, es este juego independiente desarrollado en Unreal Engine 5 que tomó por sorpresa el internet cuando se anunció su trailer en algún evento, no me acuerdo en que evento fue, y que todos dijimos es neto el juego, creíamos que era como una cuestión publicitaria pero no, era una Ardilla con una pistola, y de que trata Ardilla con una pistola, básicamente como están viendo ahorita en este momento, nuestro pequeño roedor se encuentra una deliciosa bellota atrapada en ese rarísimo campo de fuerza todo esto porque en realidad no es una bellota, en realidad es una especie de instrumento futurista del gobierno que nuestra peluda amiga está confundiendo con una bellota entonces, muy al estilo de cierto personaje de, ¿cómo se llama? de la era de hielo, obsesionada con las bellotas pues, va a ir por esta bellota y va a desatar el caos por haber querido llevar esa bellota a su boca ahorita van a ver el juego realmente es muy al estilo de Goat Simulator o un Tidal Goose Games que son como estos juegos caóticos solamente que este en particular está distribuido en mapas y además pues tiene una historia una historia súper profunda de una Ardilla que está peleando contra el gobierno pero pues, diría que por las razones equivocadas, pero no lo sé tal vez si ese aparato que él ve como una ella ve como una bellota realmente está muy delicioso no lo sé, tal vez valga la pena básicamente ahorita lo que estamos viendo es el tutorial by the way agente genérico número uno claro claro enhorabuente enhorabuente Identificio tiras chup vil a hay aj el agente nada por mas al como pueden ver este lo más chistoso es que lo más chistoso es que la pistola tiene como se llama recoil culatazo entonces no puedes disparar así como tan libremente granada claro porque todos los agentes de gobierno cuando mueren estallan en bellotas y ahora viene la parte seria la parte de plataformas creo que es una parte también muy bien lograda salvo que a veces los controles son un poco traicioneros la física unreal creo que no se lleva muy bien con con las ardillas rebeldes estilacho saltar con saltar con balazo porque no para que coleccionas las bellotas bueno además de que es un alimento en teoría saludable para una ardilla en teoría también sirve para ahorita bueno a ver comprar armas bueno mejoras mejoras digo para ser muy secreta hay en todos lados esas bellotas pero bueno tampoco vamos a discutir eso por favor un puro estilacho con la ardilla con la ardilla para esto son las bellotas que nos faltan 18 me lleva oh no salieron mas agentes no importa toma toma adiós oh no adiós ¿Y cuál es la ventaja de la metralleta? ¡Saltos infinitos! Bueno, en realidad es hasta que se te acaben las balas, ¿no? Pero bueno. Y lo más importante de todo juego es... ¡Qué bien te ves! Y en este caso le conseguimos un sombrero a nuestra ardilla. No me pregunten en qué le va a servir, pero... ¡Mmm! ¡Buen habilidad! ¡Buen habilidad! Y aquí es donde ya empieza como la parte principal. Ese es el primer mapa, que es el vecindario. Donde pues tenemos que conseguir... Seguir escapando de los agentes. Vernos muy tiernos acostados. Y sí, robarnos ese pequeño auto en miniatura. ¡400 bellotas! Bueno, entonces vamos a investigar... ¿Qué hay en cada casa? ¡Sáquese! ¡No me tome foto! ¡Ah, mira! Como que... Estos cuates llevaron al extremo el piso es lava, ¿no? ¡Oh! 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 Yo me quedaba viendo esas franjas que son. Pues son agentes que están afuera de la casa. Solamente que se transparentean sus besos. ¡Oh! ¡Oh! Creo que sí la necesito. ¡Ah, menso! ¡Ah! 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 Uy, casi me caigo otra vez Obviamente aquí creo que hay que grindear demasiadas bellotas La verdad es que Como juego de plataformas está muy bien Obviamente pues es Totalmente humorístico Y es un sandbox muy muy libre De ahí la comparación a los títulos que ya mencioné Que van a aparecer aquí en pantalla Un title bus game y goat simulator Eh, cambiamos de piel Bueno, más bien de pelaje, ¿no? Que por cierto ya se me olvidó el traje de aquí adentro, ¿verdad? Ahí voy, voy por ahí ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 es sumamente cómico ah, cierto no les he enseñado algo pero para eso necesito una víctima alto en el nombre de la ley alto en el nombre de la ley no me hizo caso alto estoy en la ardilla con necesidades eso es todo si, suéltelo todo cámara bandita ya se lo saben celulares y carteras no eh estos han de ser del estado de México no, pues no no hagan esto en casa a menos de que sea una a menos que solamente sea una ardilla ah, miren un alimentador uy au vientos óyeme tú no acepto competencias en este barrio claro si no puedes atrapar a una ardilla con una pistola y con agentes lleva un tanque es lo más lógico del mundo a daddy ¡Bother! ¡No se vio! ¡No se vio por qué! ¡No se vio por la maldita reja! ¡Ambresas también! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Esa! 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 ¡Ejecución! Eh, que bobo Oh, la escopeta Si quiero Dame tu dinero No me quiso dar su dinero Oh, la escopeta Oh, la escopeta Creo que era un jefe Creo que este era un jefe Ya no, ¿verdad? ¡Huye, huye! Eh, eh Perdón Aquí hubo necesidad del traje Aquí está Aunque claro Ya no voy a poder salir ¿Verdad? Pero bueno Cejas Ahora soy una ardilla Muy enojada Hola amigos Esto es Scroll with a gun Son los primeros minutos La primera hora De muchas, muchas, muchas Muchas que pueden pasar En este sandbox Bien, bien particular Obviamente hay que tomárselo todo Con humor Eh, y creo que lo probé Bastante bien el juego Yo sí lo recomiendo Échenle un vistazo Más si son fans De estos juegos caóticos De estos juegos ultra relajados De los que no hay que ponerle Mucha atención Ya les dije Muy al estilo De Goat Simulator Creo que este es un Gran, gran Candidato Eh, chequenlo Ya está disponible en PC Y en el mes de octubre Va a salir para las consolas PlayStation Y Xbox Así que Pues sin más Yo los dejo Mientras tanto Sigo saltando A escopetazos Con mi amiga la ardilla ¡Aunos!